La mesa de los miércoles La mesa de los miércoles Sacrifico esto, sacrifico aquello Y a ver quién le entra Y le entramos todos Y se volvió durante más de una semana Ha sido el tema, la discusión Si el financiamiento público Si el financiamiento público o no Las prerrogativas, si se pueden dar No se pueden dar Cómo se pueden dar Si las pueden ceder o no Y sabes qué Yo personalmente creo que jamás Fue la intención del PRI Salvo la cesión de los recursos Los 258 millones Que eso sí fue concretito Salvo eso Lo demás jamás Ha sido el propósito del PRI Ni eliminar los plurinominales Ni eliminar el financiamiento público ¿Por qué? Lo proponen como reforma constitucional Por Dios necesita dos terceras partes Lo que tiene que hacer Reforma constitucional Porque está en la constitución Esa es la trampa No va a pasar Es imposible Partamos de eso No va a pasar Y partamos de otra cosa El PRI lo puso como trampa Es decir Trampa ¿Por qué? Porque ellos Los otros partidos No me lo van a aceptar Porque saben que me conviene a mí Dos Saben que no se puede constitucionalmente Tres Saben que al decir que no Les echo al pueblo encima Les echo porque son medidas populares Que son prejuicios arraigados en la población Donde me monto en ese prejuicio Y ayer en la cámara Es lo que vimos A ver Primero Ay no, perdón que te interrumpa Pues este es el juego de los políticos Claro Esa es la naturaleza del alacrán Digo no, no, no Es la política A ver Pues hay si pobres otros partidos ¿No? No Pero lo que Lo que no tuvieron fue capacidad de respuesta Eso Eso Estoy de acuerdo Ningún partido ha sabido reaccionar Pero sabes que Lo que yo voy es No le va a salir bien la jugada al PRI En un sentido Creo que es un harakiri O sea Creo que es Alimentar odio hacia los partidos O sea Cuando tú estás diciendo Cero dinero público Cero plurinomenales Sabiendo Que no se va a lograr Solo alimentas un odio Hacia el sistema de partidos Que tarde o temprano Te va a castigar a ti Por Dios Pero de verdad ¿Crees tú Que todavía pueda Echarsele más fuego Yo creo que sí se puede A esa hoguera del odio A los partidos Pero por supuesto que sí Claro que sí Yo también creo que sí Hombre Y está alimentando ese antisistema Ese antisistema del que él es parte Y tarde o temprano Se le va a voltear a todos los partidos O sea no nomás a él Si lo que pasa es que él está jugando Que se le voltea a los otros Más que a él Más que a él No porque sabe que a él Él está en tercer lugar ¿No? Sí Está bien En un lejano tercer lugar ¿Quién está en un lejano tercer lugar? En un lejano no En un tercer lugar Un tercer lugar Las preferencias El PRI en las preferencias electorales Entonces ¿Qué tiene que perder? No pues la presidenta No 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 ¿Qué puede perder en estos lances? La memoria es corta ¿Qué puede perder en estos lances? Yo no creo que le premien Los que premian más No Yo no digo que le vayan a premiar El chiste es que no se lo reconozcan A los otros dos Los que están enfrente Como adversarios Ese es el chiste Para mí ese es el secreto De la jugada Bueno entonces ya no legamos Lo de desaparición de plurinominales Esa ya Ni va a pasar Ni va a pasar Y espero que no pase No va a pasar Primero Aunque hay una que sí debería pasar La del Senado Sí, sí, sí Yo también Esa sí Que se vayan Pero pues no va a pasar Esa yo creo que sí ¿Por qué? No pero ahorita Eso es Para un pronóstico Hay tres medidas Que tarde o temprano Incluso más temprano que tarde Van a ocurrir La desaparición del fuero La disminución del Congreso Y menos dinero público A los partidos Son tres cosas Mira yo puedo creer Yo lo veo muy difícil ¿Por qué? Porque es decisión De los partidos A través de sus legisladores Pero así era la decisión La transparencia Así era la decisión La de corrupción Pero hay veces Que la presión De la gente no aguanta Una cosa es De legislación Sobre transparencia Otra sobre corrupción Y otra Uno Perder asientos Dos Perder el fuero Y tres Perder recursos Sí, sí Eso sí Digo En eso sí Eso es lo único Que coinciden los partidos Todos ¿Sí? Sí, todos Cuando se aprueban Sus presupuestos Nadie se quita eso Nadie Nadie Pero mira lo del fuero Ya van muchos estados Que lo han quitado Sí, yo sabía Yo estoy a favor de eso Sí Pero ellos tienen el control Y no lo van a hacer Ojalá lo hicieran Ojalá Yo estoy apostando Y queriendo Que entiendan a la gente A ver, pues ellos no tienen Ni nos entienden Ni les importamos Roy, por favor Ahora Ellos si menos entienden De la misma manera Que nosotros Déjame cambiar algo El terremoto cambia La perspectiva electoral El 18 Cambió el juego Totalmente Para mí cambió el juego Hay que ser más cautos En eso Yo también Vi que lo trataste Hay que ser más cautos Yo creo que La etapa actual Decisión de candidatos No cambia nada Nada No, no Nada La decisión de candidatos Pero cambia las circunstancias Y la decisión Y para el año que entra Un poco el tono de campaña Y depende de la aparición De actores Si son los mismos actores Cambia poco Y el tono A lo mejor Un poco más de coraje En ciertos segmentos Y regiones Tampoco en todo el país Entonces yo Hay que ser más cautos Sobre si tiene un efecto o no Yo coincido con eso Eh Yo Bueno Voy a despedir Voy a despedir La transmisión de Telefórmula Amigos de Telefórmula Muchas gracias Buenas tardes Nos vemos mañana Yo Primero Quiero Yo no creo Ni en las analogías Ni en el paralelismo Ni que la historia se repite ¿Sí? Se repiten los errores No No en la historia A veces Es que va a ser como el 85 No tiene nada que ver Con el 85 No, absolutamente No, claro que no Primero Lo decía muy bien Leopoldo Gómez El martes Ayer martes El primero Hay un Una economía fuerte No hay un gobierno monolítico Como lo había con el gobierno de la Madrid Apareció la autoridad ¿Eh? Aquí apareció la autoridad inmediato Incluso el presidente Y jefe de gobierno Así es Aparecieron Este Los tiempos Yo no veo Que surja un liderazgo De aquí al A noviembre Sí Que encabece Un movimiento social Oye Y de aquí al domingo Para que sea independiente Tampoco No se va a inscribir otro No veo que haya Hoy Habiendo visto Toda la generosidad De entrega Que hemos visto De voluntarios No es el número suficiente De lo que hubo en el 85 Así es El desastre No fue como en el 85 El calendario No es como en el 85 Y no había una figura Porque yo digo Que sin liderazgo No hay movimiento La figura del 85 Que surge del 85 Como Liderazgo Es la de Cuauhtémoc Cárdenas Y ya venía Sí Entonces Claro Yo veo No quiero comparar Al contrario No es imposible Pero veo dos escenarios Diferentes Son circunstancias Lo único Que hay un paralelismo Es en la voluntad Sobre todo De los jóvenes De haber salido A la calle Abandonando Todo Incluso hasta Sus familias Para entregarse En la ayuda Y en el rescate Mostrando que hay causas Que si los mueven Porque parecía Que no se movían Por nada No hay causas Que si mueven A los jóvenes Pero es la generosidad Natural Otra cosa Que ayer comentabas Con Leopoldo Que es importante Es en el 85 Había un partido Al que Sí Claro Había un partido Una autoridad Y solamente Todo el coraje Era dirigido Hacia un lugar Hoy no O sea Hoy está Entre muchos Partidos Muchos políticos Y muchos estados Porque la vez pasada Fue solo Ciudad de México Y ahora es Estados muchos Tenemos Chiapas Oaxaca Morelos Puebla Delegaciones Delegaciones Repartidas Hoy es muy distinto En términos sociales Así que yo no creo Y ojo El efecto del 85 Se sintió en 88 Un poco por Cuauhtémoc Cárdenas Está bien Pero luego vino Y en el 91 El PRI siguió arrasando El PRI Fue la última Vez que ganó el DF Así es Fue la última vez El 91 Así es Bueno también lo ganó Que acuerden Si lo recuerdan Que Manu Camacho Había colocado A Marcelo Obrard El número uno De la lista La lista de criminales Sí El número uno Para que fuera El líder El líder Del Congreso Y no entró Porque ya no cabía No porque no No tenían derecho A pluris Ganó todo Bueno Que incluso se planteó Le planteó Manu Camacho Al presidente Salinas Que perdieron Ahí una o dos Para que pudiera Entrar Ebrar Como plurinominal A lo que se opuso El entonces secretario De gobernación Fernando Gutiérrez Barrios Y lo que pasa Es que el presidente Llamó a Enrique Jackson Es todavía El último movimiento De Camacho Es que no es posible Se quejó Con el presidente Salinas Enrique Jackson Se fue con todas Las copias De las actas De los 40 distritos De aquí De la ciudad Que tiempo El chiste Es que no son iguales Y el juez se nos mostró El presidente Se ganaron todas Entonces para los que dicen Que este cambió El juego electoral Mira si es cierto Porque hay un nuevo tema Pero no veo Un cambio En las internas Veo muy débil Todavía ahorita La fuerza que pueda tener Para la campaña Del 2018 Entonces hay que ver Y hay que esperarnos Si esto realmente Surge algo En el 85 Surgieron movimientos Sí ¿No? Surgieron movimientos Ah claro Hoy movimiento René Bejarano Se hizo muy fuerte En la Ciudad de México Surgieron los cárteles Surgieron los cárteles Que ahora se agrupan En la izquierda Como la Asamblea de Barros O el Frente Popular Francisco Villa En este momento Todavía no los vemos surgir Entonces no vemos Dónde puedan estar Sí Ahora lo que no sé Es cómo puedan Votar Obviamente Exacto Esto a lo mejor Algo que puede generar Es que los jóvenes Volten a ver la política Y que la participación En ese segmento Que podía haber sido baja Que en ese segmento Suba la participación electoral De por sí va a ser baja Joaquín En el 2012 La participación fue 63 Mi estimación es que ahora Sea 66 hacia arriba O sea va a ser ¿Por qué? Porque en todos los estados Y en todas las federales Desde 2009 a la fecha Han ido creciendo Las participaciones No bajando Entonces yo creo que Ahora vamos a estar En 66 o más Lo cual hablaría De una buena participación En el 2018 Sí Y eso a ver A quién le conviene Ya sé que la democracia Sí pero Cuando hablamos de partidos Déjame poner unos anuncios Y regreso con la mesa Doy Campos y don Pepe Fonseca Pero primer mensaje Es que es aquí en Radio Fórmula de Más Siga todos los comentarios Y los videos De López Óriga en el Facebook Facebook.com Diagonal Joaquín López Óriga Joaquín López Óriga Siempre cerca de usted Aquí en Fórmula Entonces ¿A quién favorecía La abstención O la participación Sí A ver Mira La teoría te dice Cuando hay mucha participación Favorece A los Que tienen menos estructura Que normalmente Son partidos De oposición Es decir Entre más participación Hay Entonces la estructura Pesa menos La estructura Que es los que acarrean Los que mueven Los que son seguros Pesa menos Y eso La estructura Los que más la tienen Son partidos en gobierno Pero como en México Cero oposición Depende de qué estado Sí Incluso En qué delegación En qué delegación En qué municipio Claro Entonces no es tan claro Que la participación Entonces diría La participación Bueno En el DF Puede favorecer A los partidos Contra el PRD Y contra Morena No sea participación Porque puede favorecer Independientes Pero si te vas A lo mejor A Jalisco Pues puede favorecer Al Movimiento Ciudadano Que es con Alfaro Pero depende de qué Para empezar Haz las cuentas Cuántos gobiernos Cuántos estados Gobiernan la oposición 15 gobiernan el PAN Y 2 el PRD Son 17 estados Más de la mitad Los gobiernan la oposición Sí Y luego Esos gobiernos Van a pensar Y la otra El país está Tan mosaico En términos de gobierno Y solo 2 estados No tienen elecciones locales Lo cual quiere decir Que va a haber Por municipio La oposición Es de un color Y el municipio De al lado Es de otro color Va a estar muy revuelto Entonces no puedo decirte Que así abiertamente Que la participación Favorezca Al PAN O a Morena No hay en este momento Sí Porque además hay Depende de regiones Y grupos Y hay entidades Por ejemplo La Ciudad de México Que se va a votar 6 veces 6 boletas Sí Ojo En una sola casilla En una sola casilla O en una sola urna En una sola casilla Con 6 urnas Si tú te fijas En la elección anterior Todavía había Dos mesas Una para elección federal Y otra para elección local Para ahorrar dinero Hicieron casilla única Una mesa única En donde te dan Las 5 boletas ¿Se va a tardar más? Se va a tardar más Y entonces En una mesa única Te dan las 5 boletas Entras, botas Y 5 urnas El colorcito Las diferencias Y las vas depositando Va a estar más tardado El conteo también De las boletas La primera que se va a contar Va a ser la de presidente Y lo van a ir contando Todas las demás Así lo entiendo Y A ver Pero en algunos lugares Van a votar Hasta por regidores Creo que en Yucatán Por ejemplo Se vota de regidores En Nayarit también Pero no va a haber elecciones Ahora de alcaldes Pero algunos se vota Por la planilla de regidores O sea en Yucatán Van a tener 7 boletas O 8 Van a tener 7 Porque también se elige Gobernador Diputado local Y alcalde Por eso 7 Diputados locales Más presidentes Senadores Y diputados federales Si Vamos a decir La democracia Y las otras es Los partidos locales Que hacen también En unos Vas a ver una alianza Distinta a la que vas a ver En la otra boleta Y vamos a tener casos Como el de Coahuila Que había más de 100 formas Distintas de votar Con Riquelme Por las distintas formas De hacer alianzas Entonces vas a Y esa es una boleta Ahora imagínate Que tienes 6 boletas Con alianzas distintas Si va a ser una complejidad Del voto Ahora Multiplicas 6 boletas Por 3.400 cargos De elección popular O 5 O 5 Ponle el promedio Pero de todos modos Más el número De candidatos Eso va a ser una locura El Instituto Electoral Nacional Va a estar haciendo prueba Y va a cargar Culpas Que cometan los locales Los OPLES Claro Como pagó lo de Jalisco Como pagó lo de Coahuila A ver Permíteme A ver Maru ¿Qué pasó Con el anuncio De las vidas Para la reconstrucción De la Ciudad de México? Para el caso De la Ciudad de México Donde el costo De la vivienda Es mucho más alto Existen diversos Mecanismos financieros Para potenciar El nivel de ayuda Que se ha definido Ya por parte Del gobierno federal Y el gobierno De la Ciudad de México Con la colaboración Del sector financiero Por cada peso Que el gobierno Del gobierno federal Esté disponiendo De destinar Al fondo de reconstrucción La Ciudad de México Estará poniendo 3 pesos más Con lo que Por cada 4 pesos Se hará un fondo De inversión Que se multiplicará A tasa cero Por 5 A ver Ahora si no entendí Maru Perdí la cuenta El gobierno federal Pone 1 peso El gobierno de la Ciudad de México Pone 3 Y se meten A un fondo de inversión Que va a quintuplicar Esta cantidad ¿Y cómo un fondo de inversión? ¿Y cómo lo va a quintuplicar? Lo va Por cada 4 pesos El fondo Especial Para reconstrucción Quintuplica Esta cantidad A manera de que La persona Que lo adquiera Va a pagar Únicamente Los intereses Y no el capital Según explicó El presidente De la república De la siguiente manera Por cada Vento que Eventualmente El gobierno federal Está disponiendo Para apoyar A la reconstrucción De la Ciudad de México Hemos convenido Con la Ciudad de México Ellos tener una capacidad Y tiene su propio fondo De enriquecer Y de poner ellos 3 pesos más A lo que nos permita Tener un mecanismo Que si lo potenciamos En los mercados financieros Y es condición Prácticamente casi Única que tiene La Ciudad de México Para poder hacerlo Permite realmente Multiplicarlo por 5 Este nivel de apoyo Y como aquí se explicó Las familias afectadas Puedan Dedicar O puedan tener acceso A un apoyo mayor El balance es crítico Dijo el presidente La Ciudad de México Es lamentable En total Por los sismos Murieron 470 personas 228 solo En la Ciudad de México Contando ya A la persona encontrada Hoy en el edificio De Álvaro Obregón Y ya Da por descartada La ayuda Para rescatar viviendas Se ha concluido Ya la búsqueda De personas Con la persona Encontrada Hoy No hay más personas Que busquen A personas desaparecidas La búsqueda Y rescate Se da por concluida Se ha cumplido Con la misión De encontrar A todas las personas Que tenían como desaparecidas Que amplía Y potencia La capacidad De respuesta Del Fonden Para todas Las entidades Afectadas Pero sobre todo En la Ciudad de México Tendrán Este tipo De financiamiento Que incluso Habrá montos De 5 mil millones De pesos Para este fondo Para que solamente Paguen los intereses Y no el capital De lo que se les preste A cada persona Que haya perdido Totalmente su vivienda Joaquín Bien Ojalá Podramos hablar Con el secretario Hacienda En estos días Para que explique bien Esto del 1 más 3 Por 5 ¿No? En fin Gracias Maru Muchas gracias Sí porque es que Lo que El problema De los gobiernos De todos los gobiernos Es la comunicación Sí Y explicarlo de un modo Que uno lo entienda Sí Porque lo que la gente No entiende Lo rechaza Sí Es que así como Lo oí Parece bíblico La multiplicación De los panes De los pesos En este caso De los pesos No de los peces Lo que sí está claro Es lo que dijo Aquí lo comentó El secretario Hacienda Es que el proyecto Era que La gente pagara El interés Sí Con interés bajo No el capital Sí Y eso es otro mundo Eso deshace La enorme diferencia En un crédito hipotecario Es otro mundo Sí, sí, sí Vamos En lugar de pagar Diez mil Pagas dos mil O menos incluso O menos Digo, por decir algo Lo hace accesible Sí Porque el problema Es pagar Sí Y la gente No tiene con qué pagar Sí, sí Pero dices bien Si no lo entiende Empiezo a rechazarla Porque Ha de haber Las letritas Me van a hacer tonto Si no me explican bien Hay que explicar bien Qué es lo que va a pasar Eso es el esfuerzo Bien Vamos con las conclusiones Dos conclusiones Una política Nada más Que es Hay que estar pendiente De los independientes Ver hasta dónde llegan Cada uno tendrá que conseguir 866 mil firmas válidas Y ustedes ciudadanos que escuchen No vale que le firmen a dos Solo a uno Si no se anula la firma de los dos Eso es muy importante O sea, no vale que Que apoyo a tal Y entonces todo el que venga Le firmo Para el mismo puesto Si quieres apoyar a un candidato Independiente a la presidencia Solo fírmale a uno No vale que le firmes a dos O se les anula a los dos Entonces cada uno Tiene que lograr 866 mil En 17 estados Tiene que conseguir Al menos el 1% Del padrón de ese estado Y con 866 mil firmas En total Es la regla No hay que estar pendiente Que ya inicie la carrera A conseguir firmas La semana que entra ¿Y tienen un lapso de 4 meses? Depende del puesto O sea, son No, vamos a hablar de la presidencia De la presidencia Tienen 3 meses Por ahí de febrero Tienen que tener todo A ver, me confirmas tú ¿Cuándo empiezan las pre-campañas? Oiga, las pre-campañas 14 de diciembre Y terminan 11 de febrero Sí ¿Por qué? Pero hay un recurso Hay un recurso del PRI Para que vuelvan a la fecha original Del 16 de noviembre Que tienen que empezar en noviembre Tienen que empezar a mediar Como estaba en el calendario original Así es Sí Porque es 14 de diciembre Un poco tratando de achicar Los tiempos de intercampañas Y haciendo cosas Porque la intercampaña Va a ser larguísima Joaquín Porque la campaña inicia Hasta 31 de marzo Así es Antes, ¿no? No, no Finales de marzo Para que sean Marzo, abril, mayo y junio Y luego los tres días Y luego los tres días Entonces, finales de marzo Unicentos tendrías Desde el 11 de febrero Termina la pre-campaña Mes y medio Pues sí Y la iba a ser más larga Toda la intercampaña Bueno, en fin Hay un recurso presentado Por el presidente del tribunal Para que la fecha sea El 16 de diciembre Sí Y la otra conclusión Nada más es mandarle Un abrazo a Leonardo Curcio A una persona a quien admiro Y a quien estimo Así es Un gran personaje Y se lo escribí Y se lo tuiteé Un abrazo, Leonardo Sí, yo le mandé En Twitter también Luego nomás Tengo dos reflexiones Insisto Creo que va a influir mucho Los 17 gobiernos De oposición Van a influir mucho En la baraja De la ecuación electoral Y tengo Dos reflexiones Una sobre el discurso Que inclusive Lo repiten todos Aún los independientes Como lo repetía Armando Respir Ahorita que lo entrevistaba Joaquín Sobre el honor Y la corrupción Y esas cosas Y yo en ese sentido Tengo dos frases Una De Clive Staples Lewis Quien dijo Nos reímos del honor Y luego Nos sorprendemos De encontrar Traidores Entre nosotros Nos reímos del honor Y nos sorprendemos De encontrar Traidores Entre nosotros El honor Es una especie Y la otra Es el resumen De esta charla Una frase De Oscar Weiss Cuando la gente Está de acuerdo Conmigo Siempre siento Que debo estar Equivocado Gracias Muy bien Gracias Don Pepe Gracias Roy Gracias 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 por ver el video.